Ven, vas colorado, ya tienes la venta Ay, no, no te haz visto la venta Por la emoción en el panquitos, nos vuelve con la viola En el pie de falsas explica y saca Yo me escucho una vez ¿Puedo sentir? ¿Puedo sentir? Dileme la intimidad Si la venta de la sencilla ¿Puedo sentir? Tengo que dormir Como un besante Y un maravilloso Dio, bueno, su piel La causa del acuerdo Se va a sear, no me voy a supe, nada Ustedes en septiembre y dos sentidos al pueblo de Dios si tú tenemos que construir su vida mejor cómo te vayas para conmigo de la cancha conmigo de la cantcha conmigo de la cancha para que no se pereza por el mundo se pereza para que tu mamá y no se pereza Tengo que rezar, tengo que sacar el milagro del pecado Te volé en un cine pa' que no nos va a ir por la vida Tengo que rezar, tengo que sacar elmuro, no 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 no, Elmán, el chico se dice, ¿sabe que yo tampoco voy? ¿Qué pasa desde el plazo? Solo en el corazón, solo en el corazón, solo en el corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!